Música Sí, ya en esta casa estamos preparando para navidad Porque quiero que cuando llegue ese tiempo a sus hogares Ya ustedes tengan ideas para decorarlo Miren, aquí tengo el arbolito Este es otro video que les estoy preparando Y todavía no lo he armado Tenemos que armarlo, pero bueno, todo, todo se lo estoy grabando En el día de hoy solamente les voy a traer Tres decoraciones, tres DIY, cosas súper económicas Espero que van a darle un toque Ese niño mío se está acabando allá atrás Que le van a dar un toque muy bonito a tu hogar Así que si estás lista, comenzamos Bueno, vamos a comenzar por la primera decoración Solo vamos a estar necesitando dos espejos, esferas Y estos anillos que son para las servilletas Les voy a dejar como siempre en la cajita de información Todo lo que les pueda compartir Voy a empezar poniendo uno de estos anillitos en el espejo Esto es súper sencillo, chicos Solamente necesitan silicón caliente Yo lo tengo hecho ya hace unos días Y no he tenido ningún problema Entonces vamos a estar poniendo un anillito Y una esfera El tamaño de la esfera va a ser el que a ti te agrade Ustedes saben que las esferas tienen unos piquitos Asegúrense de ponerlos hacia adentro Para que no se noten Yo lo hice bastante grande Ya aquí creo que podía haber parado Pero quise ponerle una bolita más Para que quedara un poco más grande De hecho quería hacer dos Pero me faltaban anillitos Así que me tuve que conformar con un solo candelabro Pero me encantó Al final le vamos a estar poniendo un espejo Y una velita Miren que arreglo tan sencillo Pero les juro Les prometo que queda hermoso Ahora mismo lo tengo puesto en la sala de mi casa Y me encanta el efecto Como glamuroso Y a la misma vez bonito y sencillo Porque todo lo que tenga velas A mí me encanta Vámonos ahora a la segunda decoración Para esta segunda decoración Lo que vamos a estar haciendo Es un pequeño arreglo Va a ser un adorno navideño Que tú vas a poder poner En cualquier parte de tu casa Voy a estar utilizando Cuatro de estos marcos pequeñitos Hay que zafarlos Y desarmarlos por completo Porque lo único que vamos a estar utilizando Es el marco y el cristal Y también vamos a necesitar Dos espejos Igual el tamaño Depende de lo que tú puedas conseguir Ahora que tenemos los marquitos Vamos a utilizar un espejo como base Y lo que vamos a hacer Es ir haciendo como un cuadrado Con estos marcos A mí me encantaron Porque como son plateados No tuve ni siquiera que pintarlos También puedes pintarlo de blanco De negro Según como a ti te guste Lo importante es que pongas cuatro Y que sean bien pequeñitos Como va a ser la base de un adorno No tienen que ser marcos tan grandes Por eso los escogí así chiquitos Ahora vamos a estar poniendo Un poquito más de silicón Y vamos a estar poniendo La otra base de espejo Donde vamos a estar poniendo Algún adorno navideño Puede ser algo que ya tú tengas Yo en este caso tenía Estos venaditos que compré En el Dollar Tree Les quité el adorno Porque lo voy a estar pintando de blanco Así le doy un efecto diferente Ya tengo otro venadito Puesto en otro arreglo Así que en este caso Quise pintarlo de blanco Le voy a acompañar Con uno de estos arbolitos minis Y unas hojitas doradas Para darle un toque más glam Y que se viera así Como bien bonito Bien navideño Lo estuve poniendo En un mueble que tengo en la sala Y vean que se ve espectacular Ya para nuestro tercer arreglo Ven que son cosas súper fáciles Lo único que vamos a estar haciendo Es un arreglo con un marco Este era otro color Lo pinté en plateado Voy a estar utilizando Un adorno navideño Y aquí lo fundamental Son estos copitos de nieve Que compré en Amazon Vienen muchísimos rollos En este paquete Y traen cantidades No les puedo explicar Cuántos copos tengo Entonces decidí poner tres Después creo que puse otro Ya después le vamos a estar poniendo Uno de estos arbolitos Puede ser cualquier adorno navideño Yo escogí este Y lo escogí también en tono plateado Aquí les muestro Que le puse otro cono Y ya para terminar De darle ese efecto Bien navideño De diciembre Aquí por lo menos Cabe muchísima nieve Y entonces se me ocurrió Poner estas piedrecitas blancas Que compré en el Dollar Tree Así como en un efecto De montañita No sé Algo bien sencillo Pero me gustó muchísimo El efecto Y por supuesto El resultado Así fue como nos quedó Miren que es sencillo Y bonito Para terminar de decorarlo Lo estuve poniendo Encima de dos velas Y huesón del Dollar Tree Y créanme que esto De noche queda hermosísimo Miren qué cosa tan bella Bueno díganme entonces En la cajita de los comentarios Que les parecieron Estas decoraciones Están súper fáciles Súper económicas Yo sé que a muchos de ustedes Les encanta este tipo de videos Por lo fáciles Y baraticas Que nos salen las cosas No se preocupen Que les traigo muchísimo más No se me angustien Vamos a estar subiendo videos Más seguido Y con más contenido Para que ustedes tengan más ideas Para cuando llegue el momento De preparar esa casita Para la navidad Mientras tanto Yo estoy aquí en mi hogar Que sigo preparando Haciendo videos para ustedes Estoy activo en mis redes sociales Así que pueden seguirme Están los enlaces En la cajita de información Pero nada Les mando un besito muy grande Y nos vemos en el próximo video Bye